El puente Esta es la historia de un par de hermanos que vivieron juntos y en armonía por muchos años. Ellos vivían en granjas separadas, pero un día, cayeron en un conflicto. Este fue el primer problema serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. —Estoy buscando trabajo por unos días —dijo el extraño. —Quizá usted requiera de algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja, y yo le pueda ayudar. —Sí —dijo el mayor de los hermanos. —Tengo un trabajo para usted. —Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, vive mi vecino. —Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara dividiéndonos. Él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer otra mejor. —¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? —Bueno, quiero que construya una cerca de dos metros de alto. —No quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo, —Creo que comprendo la situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero se quedó con los ojos completamente abiertos, totalmente impresionado. No había ninguna cerca de dos metros. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano mayor, le dijo, —Eres un gran tipo, hermano. Mira que construir este hermoso puente después de lo que te he dicho y después de lo que te he hecho. Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. —No, espera, quédate unos días más porque tengo muchos proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. —Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Muchas veces permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos. No permitas que eso pase en tu vida. Aprende a perdonar y valora lo que tienes. Recuerda que perdonar no cambia en nada el pasado, pero sí el futuro. No guardes rencores ni sentimientos de amargura que sólo te lastiman y además te alejan de Dios y de las personas que te quieren. Aprende a ser feliz y disfruta las maravillas que Dios ha creado para ti. Él te ama y deja que tengas una vida dichosa, llena de amor, llena de armonía. No permitas que un pequeño desliz acabe con una gran amistad o con el cariño de los que quieres. Recuerda que el silencio a veces es la mejor respuesta. Un hogar feliz es lo que importa. Haz todo lo que esté a tu alcance para crear un ambiente en armonía. Recuerda que la mejor relación es aquella donde el amor entre dos personas es mayor que la necesidad que ellas tienen una por otra. Si estás de acuerdo con lo que has escuchado, hazlo con sinceridad y seguramente descubrirás cuán importante eres para muchas personas.